tercer bloque de este gran programa como te tenemos acostumbrado se viene el partido entre metalúrgica dorrego chicos a ver yo les mando un abrazo grande a los de vieja guardia que enfrentaron a metalúrgica dorrego y están felices porque el hombre que ahora se ha sumado que tantos goles ha evitado que ahora los quiere hacer forma parte de la guardia pero lo vamos a disfrutar al encuentro sin germán montenegro sin el crack rodilla te va a ser crack gordito disfrutemos del primer tiempo de este gran primer tiempo que nos regalaron se viene el partido entre vieja guardia metalúrgica dorrego el equipo de germán montenegro contra metalúrgica la tocaba el rata abdala la pelota que venía para biotti y la toca la gente metalúrgica voy a aprovechar para decir algo en este partido cuando germán vuelva y cuando juegue me gustaría relatarlo el gordito es tanto que se rió vamos a ver qué dice la gente de vieja guardia la maneja biotti la apertura que viene por derecha otra cosa que le vamos a decir a la gente vieja guardia más allá de la mala decisión que ha tomado de incluir a germán montenegro entre sus jugadores la próxima muchachos pongan el numerito en la planilla por favor le pido si se complica el relato vio se complica presionaba el tanque fernández la pelota que la buscaba gómez se va por un costado y ahora lateral para los muchachos de vieja guardia hay la maneja en el ecuador el terreno venía en la marca el rata abdala presionaba franco pita pega el grito al artiro y la tiene entre sus manos y sale por bajo ahí se vienen los pibes de vieja guardia y así los pibes de vieja guardia los super pibes con el padre la pelota que viene larga y se plantaba muy bien gallo la toca hacia el medio él le tiene los hombres de metalúrgica de rego pelota larga buscando la tanque fernández mueva se guillermo así le pide usted al 9 cuando relata mueva se guillermo por favor le ponemos todas las fichas al tanque el pelado aranda un hombre de una patada providencial también ha jugado al futsal ha dejado su marca y que vamos con él por supuesto la pelota que la juega en larga el golpe de cabeza que le devuelve hacia el medio la buscaba el rata abdala viene para guillermo fernández la pelota para franco pita que va hacia el costado no llegó se quedó sin nafta saldrá antes de abajo los hombres de vieja guardia el equipo de la pelota que la juegan hacia atrás la pierde ya recupera metalúrgica está mejor en el partido más rápido más punzante el centro que viene de gallo pasado no llegó por el otro lado gómez donde estaba el primero y sacará desde abajo vieja guardia en este partido que hoy no lo tiene al que nos iba a hacer reír no lo tiene germán de un lado y del otro ni de este ni en la cancha la pelota que viene larga y el cruce perfecto de bigoglio para sacarla y lo maneja vieja guardia y la pelota que viene hacia un costado y lo van a meter al medio viene el centro pasado qué pasó no fue gol no dígame que no travesaño de atrás yo casi grito gol gracias al amigo ariel a que me dice pegó el travesaño de atrás está seguro vos digo a mí me engañó la perspectiva la buscaba el rata el golpe de cabeza que la deja viva lo tiene a jorge aranda cerca la bajó perfecto ahí está el primero uy cómo se está comiendo goles el equipo del gordo la desviaron justito se jugó la vida pegaba el grito javier rojo y vendrá el tiro de esquina pelota el punto del penal el puñetazo de javier para sacar la la torre francopita cero a cero el partido parecía estar mejor metalúrgica de rego pero las más claritas fueron para la gente vieja guardia la ponen larga para guillermo fernández ahí va el tanque pase la nafta guillermo por favor la próxima un poquito más rápido sería mejor gran número 9 que tiene el fútbol amateur y por sobre todas las cosas gran relator que tiene el periodismo santiagueño la pelota que viene hacia dimensiones de guillermo fernández ella tiene el tanque que va a encarar que se apoya en el rata ahí va a dar al remate del rata pelota que se va por un costado y abraza que desde el arco para vieja guardia el partido 0 a 0 para mí es un partido con goles créame créame que va a ser con goles porque atacan porque hay espacios porque tienen buenos jugadores los dos todo puede pasar él la tiene el pelador anda el tiene mejor que se equivoca la pierde pelado no me va a quedar mal te la ve todo el partido por favor te lo pido va para guillermo fernández engancha hacia adentro la pelota que la juegan hacia el medio la dejaron cortita puerta del área y sale con presencia y solvencia la gente vieja guardia la pelota que venía larga se planta muy bien gómez para sacarlo por un costado la jugó con cárdenas ahí va cárdenas buscar a sacar el centro cárdenas juega hacia atrás con el rata el rata es abdala viene el centro punto del penal el despeque que queda corto la maneja gallo gallo otra vez para el ratón ahí está abdala ahí viene el centro de raúl abdala no llegó francopita estaba el primero estaba el primero del partido un centro picante como nos tiene acostumbrado el rata y va a salir desde abajo la gente de vieja guardia el partido 0 a 0 pero los dos tuvieron situaciones para marcar el primero del encuentro viene la pelota larga lo van a buscar por derecha un hombre que va al piso para mí llegó tarde que no dice el juez sigue todo bien el centro punto del penal el despeje y la pelota que le cae ahora a beauty beauty se le muestra muy bien gómez quería jugar hacia el medio la perdió pero hay falta dice el juez y habrá estilo libre como todas las pelotas paradas está manejando el rata el rata que juega con beauty cuando diga el rato usted sabe que raúl abdala viene la pelota punzante larga sale el arquero grita mía y se queda con el balón 0 a 0 por ahora el encuentro entre vieja guardia y metalúrgica dorrego liga de profesionales lo viví por donde por sábado sagrado por el canal 14 de tic donde siempre siempre damos todo upa el avión se metió el tole tole y se vendrá el tiro libre le pega a aranda el cabeza social medio nadie que la saca nadie que la mete el que da beauty la tiene que sacar por un costado hay que distinguido yo tiene gracias gracias por el fútbol fernando gracias por ese amague por hacernos entusiasmar saltar aplaudirte la maneja josé gallo gallo que juega hacia el medio con el rata abdala los rodean tres pero puede salir por un costado gallo la marca hacia él la pelota que se va por un costado y la lateral para mí la sacó mal pero que no dice el juez sigue todo recupera abdala ahí está el rata la juega larga el que corre franco pita ahí se viene pita lo marcó un hombre se quiere apoyar y le sacan por un costado habrá lateral rápido el cambio la sacaron rápido que no alcanzó el lateral y ahora hay tiro libre y ya la juega la gente de metalúrgica dorrego la quieren meter hacia el área la tienen que sacar parecía falta que no dice el juez corre y se exige para evitar el tiro de esquina no lo pudo lograr y por eso ahora tiro de esquina para la gente de metalúrgica dorrego la tiene el rata el rata juega cortito tienen que sacar el centro viene el centro pasado está el primero pita pegó el travesaño pegó el travesaño el rebote la pelota está viva en el área de esa cara de mente pita se jugaron la vida se jugaron la vida todo el primero de metalúrgica dorrego primero el encabezazo franco pita y como diría juan paulo barki travesaño y el rebote tres hombres se jugaron la vida para evitar la caída de su arco pero sigue metalúrgica dorrego con el balón la meten al área golpe de cabeza el primer marcador central está mejor ahora metalúrgica dorrego todos tuvieron situaciones pero el partido sigue cero a cero créanme que esto así no va a terminar no puede terminar así sería una falta de respeto a las emociones del fútbol con todo lo que han generado hasta el momento dos equipos que juegan muy bien y ataca vieja guardia en la pelota por izquierda lo esperan en la marca se tiene que apoyar lo hace perfecto sáquen el centro muchacho sáquen el centro por favor no lo hace siguen toqueteando de acá para allá viene el remate controlaba javier rojo cuando vemos la reiteración el cabezazo franco pita travesaño nadie que la saca la pelota que le quedaba al hombre de metalúrgica dorrego y otra vez franco pita y tres se jugaron la vida la vida se jugaron cuando estaba el primero de metalúrgica la tiene el rata seguramente desde allá desde el caribe germán montenegro y pensaba en este partido y el gordito ayudó ahí estuvo pasándola bien como corresponde un dólar está levantando ahorita se lo mereces pero no te quejes tanto y ataca vieja guardia ahí la tiene dieguito suárez quería meter profundo no lo podía hacer se complica ahora y la sacan para un costado va a tener que correr gallo y lo tiene gallo saca hacia el medio biotti upa le pusieron el cuerpo a biotti mirá que hay que ponerle el cuerpo a fernandito biotti el partido cero a cero pues no 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 es incomprensible la manezca vieja guardia diego suárez pelota perfecta nadie lo entendió javier rojo pega el grito es mía y lo tiene el arquero de metalúrgica dorrego la pelota que la juega hacia la izquierda la domina gallo ahí está josé gallo veremos con 15 un pollo raspó el pelado guillermo lo miró medio mal el tanque y el tiro libre ya la tiene el rata abdala abdala juega cortito la pelota le queda a biotti biotti otra vez intentaba buscar a gallo la perdí después hay una falta de fernando y habrá tiro libre que corresponde a vieja guardia el partido 0 a 0 ambos contaron con situaciones para la apertura del marcador pero no pudo ser pero ya va a llegar ya va a llegar no se impancione upa lo rasparon desde atrás y habrá tiro libre para vieja guardia sábado hermoso para vivir fútbol eh un ladito perfecto un sábado sagrado el pelota aranda que la juega hacia la izquierda y es buena esta de vieja guardia viene en centro ahí está ay como se durmió lo madrugó biglioco cuando estaba el primero del partido se la sacó de atrás viene la pelota para biotti la va a perder con suárez pone el cuerpo bien diego suárez ataca vieja guardia que quiere irse al descanso ganando el partido la pelota profunda el saquero que va al piso el rato que pone el cuerpo suárez que también entra en la conversación y después lo terminan bajando al hombre de metalúrgica de rego ha terminó cobrando mano y le hicieron rápida pero hasta yo me comí el amague claro se lo cobró solo y javier rojo que evita que se vaya por línea de fondo y la tiene entre sus manos el partido 0 a 0 gran partido estamos viviendo hasta ahora ya vimos la victoria de semillería rossi 1 a 0 gol del chata vergada esperemos que pasa entre vieja guardia y metalúrgica de rego por ahora 0 a 0 por ahora tan solo por ahora salta el pelado aranda gana con un golpe de cabeza la van a perder la recupera biotti gran partido fernando biotti la juega hacia el medio con gallo la deja primero para pita ahí va franco pita piquele si le gusta no venía la apertura jugaba la pared perfecta la terminan sacando el rebote que casi lo beneficia guillermo cuando digo guillermo es el tanque fernández y el tabdala que ahora surge con un golpe de cabeza para entregarse al aso arquero ahí la tiene javier rojo juega cortito se acerca el rata ahí está abdala la apertura hacia la derecha lo pone a correr a gómez no va a llegar le mete en el cuerpo tampoco lo hacía cárdenas y ahora hay un tiro libre para aranda viene el centro pasado la pelota vive en el área va suare rojo al piso para quedarse con el balón últimas acciones de este primer tiempo 0 y 0 no me van a dejar con la garganta con las ganas de gritar muchachos por favor se lo pido le puse todas las fichas este partido viene para pita el golpe de cabeza lo buscaba fernández la terminan sacando no por ahora el enganche hacia adentro peligroso ahora si se viene en despeje el primer marcador central se la dejó viva la maneja cárdenas cárdenas para gómez gómez que quiere jugar hacia el medio de un rebote y habrá lateral que corresponde a metalúrgica dorrego que va que se siente mejor en este pasaje del partido la tiene abdala ahí va el rata raúl el rata ratón abdala él tiene el rata para un lado para el otro busca la descarga no la encuentra se acerca a biotti juega la individual quiere tirar un caño no prospera pero recupera el balón va para biotti biotti que tampoco lo hace bien y nace la réplica de vieja guardia veremos cómo la maneja en esta situación enganchan hacia el medio ya se recuperaba cárdenas viene hacia atrás para diego suárez suárez con la apertura para la derecha perfecta este va a sacar el remate se le pone un hombre al medio por eso no lo puede hacer puerta del área lo bajaron lo bajaron lo bajaron como diría el boche o bien y habrá tiro libre que corresponde a vieja guardia y ahí se viene el remate rojo que vuelve hacia su izquierda y saca lo que era el primero lindo remate buena respuesta del número uno y habrá tiro de esquina que corresponde a vieja guardia muchas situaciones de un lado el otro viene el centro a las manos de javier rojo que la maneja y lo tiene el seguro arquero de metalúrgica de río se nos va a terminar este primer tiempo imposible que esté solo a cero y ahora se hizo en el silbato y este primer tiempo se ha despedido para siempre con este resultado chau chau